¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y que no hay duda, que no hay duda que casi el 80% de tucumanos que concurrieron a votar echan por tierra a aquellos que decían de los sectores de la oposición que esta elección no tenía importancia. Para los tucumanos sí tenía importancia por todo el 80% de los tucumanos acá en la provincia. Después de 12 años, 12 años de gobierno, José Aperovic está ganando en Tucumán por más de 30 puntos. ¡Por más de 30 puntos! En pocos meses de dejar este cargo, una vez más le quiero decir al pueblo de Tucumán gracias. Muchas gracias porque la verdad que la hemos pasado mal. En lo personal, ustedes vieron cómo actuó la oposición con nosotros, con mis hijos, con mi familia, cuando todos nos decían en Buenos Aires que no estábamos bien y sin embargo, yo hoy les quiero dar otra vez la gracia al pueblo tucumano porque esta cantidad de votos significa que no le hemos fallado, no le hemos mentido y siempre hemos trabajado y siempre hemos ganado la vida por todo esto. ¡Para acá lo que está bueno!